Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y hoy les traigo un haul que yo sé que son sus favoritos A mí me duele en el bolsillo para ustedes, les encanta ver hauls Bueno, algunas no, porque de verdad que a mí ver haul me hace comprar videos de compra, me hace comprar, comprar, comprar Pero quiero mostrarles porque hay unas cosas que están muy buenas y de verdad vale la pena que se las muestre Con lo que voy a empezar es con los productos para los labios Y voy a empezar hablando de estos de Wet n Wild y se llama Mega Last Y son como, ellos trataron de copiar, ahí les tengo ahorita el formato de Knits Que es una crema para labios que se queda, pero el problema es que si las usas solos Como que se ponen así pegostosos y les estoy dejando imágenes por acá Como los pueden ver más cerca y van a ver los labios Pero hay maneras de tratarlos y si quieren saberlo me las pueden preguntar por Facebook, por Instagram, por cualquier red Porque son unos colores muy dementados, de hecho yo tengo puesto ahorita este rosado Son muy lindos y no sé, son súper económicos Lo que pasa es que solitos no funcionan pero se puede hacer funcionar Me compré dos Me compré el 922A Cherry on Top Y el 924A Click on my Hyper Pink Súper largo el nombre Son estos dos, son los colores que más me llamaron la atención Así También de Wet n Wild compré estos Mega Slicks Que son unos Sustain Balm Como, me encanta este formato de... De... De labiales o de carallones Y pareciera que volví a repetir el mismo formato Porque me cogí uno rojo y uno rosadito Pero este rosadito deja un glossy muy muy lindo De verdad que me gustó muchísimo Y este rojo aún no lo he probado pero se ve tan hermoso Son... No son tan pigmentados Pero son súper lindos de verdad Yo tengo el 128 Pink White Promise O Pinky Promise Ah, Pinky Promise era más Porque la Y está como... Voltea... Corrida Y tengo el 125 Red Dye or Not De verdad que están súper lindos Después también compré de NYC Me compré esta pintura de labio O este labial en marrón Porque me encantó este marrón Mate Está hermosísimo Bueno, no es mate Pero no tiene ningún tipo de estillitos Es así como glossy Me gustó muchísimo este color Y este es el 444 Chocolate Chips Y también me compré Este lip stain de ellos De NYC Y tengo el 020 Y está súper lindo No son tan pigmentados como los otros Pero está... Se puede hacer funcionar Solo me agarré este color marroncito Y ya Y de L'Oreal Me compré este... Este gloss Que es como los... Salió en el mismo momento Que los Show Off Y está súper lindo De verdad que me gustó mucho el color Por eso fue que lo compré Y agarré el 101 Rose Melody También otro gloss Que compré Fue este de Jordana Que son los L'Oreal O los LOL Me gustan muchísimo Además que huelen muy sabroso Huelen a patilla Y yo me agarré el 110 Y ese es su tono Sí, 110 Es el tono Y es un rosado Con destellitos en rosado Es muy lindo Otro producto Para los labios Que agarré Fueron estos Lip Cream Mate De... De Knits Los compré Creo que en especial Porque esta es una tienda Que se llama Nordstrom Rack Que vende maquillaje De marca Pero muchísimo más barato Pero no sé Si es que ellos tienen Líneas de Knits fijo Y entonces Pues lo tienen fijo Pero agarré estos dos colores Este es un Fuzia Súper, súper pigmentado Y es el Adis Abba Ababa Que loco ese nombre Y después agarré Como un tostado No sé Está muy lindo Y este es Sao Pablo Sao Pablo Me gustaron muchísimo Los colores Y de verdad Que la textura Es muy buena Marca muy bien Pigmenta muy bien Estoy súper enamorada Con estos colores Con estos Formatos de De brillito Labiel Otros productos para los labios Creo que ya están cansadas De De ver esto Ay Dios mío Estoy Se ve que es Spring Porque tengo Así como que Apenas hago contacto Con el ambiente Se me Dispara la alergia Estas compras Son desde Enero Hasta ahorita A finales de febrero No lo compré Todo en un día Así que Los compré En varias tiendas Desde Walgreens CBS Walmart Y mi mercado Que se llama Kroger Y son estos Color Brust Bueno Son los Color Sensational De De Maybelline Y esto creo que son Los Buff O los Brust No sé No me acuerdo Muy bien Cómo es la línea Y tengo Varios números Son Recuerden que estos Son los Nude Y tengo Este marrón Que es una belleza Que es el 925 Y se llama Maple Kiss Yo Adoro 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 Los labiales De Maybelline Siempre los estoy comprando Me gustan muchísimo Siento que huelen Delicioso Tipo los de MAC Aparte Corren muy bien En el labio Pigmentan y duran Entonces son Maravillosos Después me compré El 910 Que muchas dirán Como que Ah es muy claro Es muy lindo De hecho es el color De mi piel Miren que se funde Pero de verdad Este labial Es multifuncional Ya van a ver Cómo yo lo uso Me gusta muchísimo Gracias a Dios Lo pueden encontrar En este formato De labiales Que son los de Maybelline Porque con estos Puedes hacer un montón De cosas Yo sé que se ve Como tipo muerto Pero uno puede hacer Funcionar los nude De una manera Que se adapte A uno Entonces Más o menos Tengo el 915 Que es Un nude Perfecto Es un color Marroncito Clarito O no sé Como con duraznito Es muy 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 Sabroso este color Me encanta Y después Tengo el 945 Que es un marrón Bien claro No es tan oscuro Como el primero Que les mostré Y queda de verdad Estupendo Este de todos Es mi favorito El 945 Eso ya terminando Con los productos De De labios Ahora vamos Con los productos En En polvo En el mismo Norton's Rack Tienen Knits Como lineaje fijo O no sé Si en especial Yo nunca había visto Esta presentación Blanca Negra Con este diseño Acá Y compré Dos cosas Con este diseño El primero Es el polvo Bronceador Y el highlight Y el segundo Es un bronce Con destellitos Y un rubor Con destellitos Que está Súper hermoso Este No sé Si esto es lineaje fijo O no Pero está buenísimo Estos productos En esa misma tienda Me compré Este polvo De Knits Que es High Definition Este me salió En 10 dólares 9.50 Y es súper grande Y ya lo probé De hecho Está en un tutorial Y de verdad Que es Exactamente El color De mi piel Me pone Súper mate Y suave En la cara Y no sé Si se ve High Definition En la cámara Porque no No he visto El video Pero ustedes Me pueden decir Que tal se vio Ese video No sé Me gustó Muchísimo Este polvo Y después En el mercado Me compré Este Dream Wonder De Maybelline Que supuestamente Es un polvo Que tapa Todo lo que sea Polos visibles Y Tiene Tiene una consistencia Puff O sea que no es de polvo Polvo Tiene una consistencia Distinta a cualquier otro polvo Y ellos dicen Que le ponen Un poco más De De no sé qué Pero que le ponen Menos calco Eso es lo que ellos quieren decir Entonces me pareció muy bueno El concepto que ellos ofrecen Es así Es pequeñito Tiene su espejito acá abajo Y su esponjito Voy a probarlo No lo he probado todavía Pero me pareció muy bueno El concepto que ellos ofrecen De L'Oreal Me compré este polvo suelto Andaba buscando un polvo suelto No lo he probado Este es el Light Porque iba a comprar el Translucion Pero después dije No, quiero este De mi color de mi piel Y es extra Hydra Perfect Y es un polvo suelto Normal Y bueno Vamos a probarlo En ese mismo North's Rack Tiene maquillaje de marca Como les digo Y tenían esto en Arts Que estaba en oferta Y esta se llama Chic Palette Y estaba valorada Y la comprobé Porque lo busqué En Amazon Lo pueden buscar ustedes Estaba valorada En 50 dólares Y yo la conseguí Por 30 dólares Lo cual está muy bien Y está en perfecto estado Es Nars Original Y trae Tres rubores Trae el Orgasmic Aquí Trae este polvo Iluminador Y después trae Dos rubores Mate Sin ningún tipo De destellos Me gusta muchísimo Este Los tres tonos Que trae Y el iluminador De verdad Que queda Magnífico Ahora pasando Con Con Productos En crema Estuve buscando Como loca Estas dos bases Y la primera Es la True Blend De Covergirl Y mi tono Es el Light 3 De hecho Yo creía Que era el Light 2 Pero en mi mercado Tienen para probarte Las bases Que salen nuevas Tienen unos Entonces Me puede probar Todas Y pareció una loca Pero me las puede probar Todas Y de verdad Que me gustó Muchísimo Como se difuminaba En mi piel Y de todas maneras Creo que les voy a hacer Una reseña De esta base Porque de verdad Me parece que Está muy bien Reformulada Porque yo Tengo la otra Ya se me está Gastando Y venciendo Y por eso Adquirí esta Y la otra Que compré Esto lo compré En Walmart Estuve buscando La Clean Finish De Rimmel Pero de pronto veo Que sacaron otra versión Que es la versión Mate Y esta base Tiene Esta paletica Que está acá Que es súper buena Y aún huele a pega Ega O sea A pegamento blanco Así que no han cambiado eso Pero me gustó muchísimo Y otra cosa Que compré En el mercado Fue este blush En Stick De Maybelline Y es Master Glaze Y de verdad Que este color No lo tenía En ningún blush Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como queda en la piel Y se llama Make a Maum Es el número 50 Más fácil así Ahora pasando Con pinturas de uña Me compré dos No soy de comprar Pinturas de uña Pero cuando veo Un color Que me gusta muchísimo Lo agarro El primero es este Azul Clarito Súper hermoso Y se llama Frozen Over Y cuando yo la vi Dije Me recuerdo mucho A la película Frozen Y cuando leo el nombre Dije Tengo que tenerlo Y el otro Es este morado Apagado Realmente yo lo veo Como un marrón Con un poquito de morado Y se llama Mau Mau Y Manhattan Es el número 195 En MAC La tienda MAC Make a Academy Cosmetics Algo así creo que se llama Me compré dos pigmentos Porque fui a un curso De maquillaje Bueno no un curso Un día donde me veías Como un maquillador famoso De Instagram Hacía maquillaje Y aprendía sus técnicas Para ir a ese tipo Tienes que saber Más o menos Cómo maquillarte No soy profesional Pero sí cómo maquillarte Y me compré Estos dos pigmentos De MAC Los cuales son Super 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 grandes El primero es el Melon Y el otro es el Vanilla Y es para hacer La iluminación Queda magnífica Está super hermoso Y verdad que A veces los productos Tienen que Que tener varios usos Entonces Me gustó mucho La idea de usar los pigmentos Así que los agarré Ahora pasando A otras cosas En general Me compré Este lápiz Que dice Que es Make or remover De verdad funciona Quita el maquillaje Super bien Y lo compré Por dos razones Uno Porque acaso Me llego a equivocar Haciendo un delineado Ustedes saben Que yo no domino Muy bien esa técnica Pero sé muy bien Cómo limpiarla Entonces Para quitarte un poco Para limpiar un poco Y luego Porque tú sabes Que cuando tú te pones Una máscara muy fuerte O un delineador A veces te va Para esta zona De acá abajo De las pestañas Y para mí Es muy difícil Quitarlas Y maltratarme De esta zona De abajo de los ojos Entonces por eso Compré este lápiz Que sirve para eso Y de verdad Que no arde No tiene ningún Aroma hacia químico De verdad Me pareció Que está súper chévere Y cuesta Tres dólares En Walmart Y luego También me compré Este foliador De labios Que no lo voy a abrir Ustedes ya saben Cómo luce Es un El mío ya se está gastando Ya está muriendo Y no sé Amo esta cosa Entonces por eso La volví a conseguir Y es muy difícil Conseguirlo en tiendas Por eso fue así Que lo voy a resucitar Esto fue todo Lo que compré De maquillaje A ropa La mayoría La compré En Ross La tienda Ross Y la otra La compré En la tienda Macy Que fueron dos jeans 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 Se llaman Que son leggings Jeans Me gusta mucho Comprar estos Estos jeans Que son leggings Porque de verdad Que son súper cómodos Sirven para viajar Sirven para cualquier otra cosa Y que eran súper Súper glamurosos Son de las marcas HUA HUE Sorry Y es así Y son larguitos Hasta abajo Y de verdad Que me gustó Me compré En el tono Azul marino Y en el tono Azul Este clarito Que es más jeans Ahora Cada uno Cuesta Normalmente 40 dólares Pero tenían Un 75% Así que me salieron Muchísimo más barato Ahora en la tienda Ross Ustedes saben que a mí Me encanta comprar en Ross Sé que algunas dirán Que no es muy glamurosa Pero a mí Yo he encontrado muy buenas cosas En esa tienda Y de verdad me gusta Porque no gastas Muchísimo más de 100 dólares Cuando haces una compra muy grande Y siento que Hay demasiadas Cosas buenas que buscar Solo tienes que tener tiempo Lo primero que me compré Fue esta camisita Que costó unos 7 dólares Y es una camisita Que llega hasta acá abajo Tienes que ponerte algo Abajito Para que no se te vea el sostén Y es de New Year Advisor Split Content Y me gusta muchísimo Cómo quedó Y Les estoy haciendo Outfit del día En mi vlog Así que si lo quieren ver Se pueden pasar por ahí El link está acá abajo También compré Estos dos cinturones Que ambos me salieron Por 6 dólares Y son súper lindos Es este Que es de De piramiditas ahí Y después está Este Que es una calaverita Entonces está chévere Compré también Este pantalón Que también es stretch Y queda pegadito Es este que está aquí Es en tono gris Y tiene estos cierres En dorado Y este me salió En 14 dólares Y me gustó muchísimo Es de muy buena calidad Y tiene muy bonitos Detalles No sé Me gustó bastante También compré Este pantalón En negro Que tiene Estos elásticos En los laterales Que te hacen ver Un poco más Más delgado Más esbelta Y este también me costó Unos 14 dólares Creo que es de El mismo estilo Y todo Pero este es negro Ahora me compré Esta camisita Que dice Je te amé En francés Con la torre Eiffel Y me gustó No sé El estilo No sé Por eso me la compré No es que sea fanática Del francés Ni nada que ver Pero me gustó El estilo Y esto me costó Unos 9 dólares Ahora me compré Esta camisa Tanto como para salir Como Una cena De noche La puedes vestir Elegante O casual Traí un collar Dorado Cocido Por si acaso La buscan Y no la encuentran Pero yo se lo quité Porque voy a hacer El collar Aparte Y de verdad Como que Era medio feíto Si les soy sincera Se veía un poco raro Me compré Esta camisa Que Está hermosa Se las voy a mostrar En un outfit Que es de girasoles Está Súper Súper linda Y es Aquí En talladita En la cintura Después me compré Esta de los Beatles Saben que yo amo Muchísimo los Beatles Y además Que son trendy Y esta camisa Está súper suelta Pero además Tiene detalles En la espalda Está súper linda Me gustó Y me costó 6 dólares Y sale Esta portada De este álbum Que es una de mis favoritas Muchísimo más Que la de la calle Y por último Olvidé Ya Esta es mi ropa Viva Entonces Si cuchis Esto es todo Lo que les tengo que mostrar De mis compras Como las Desde enero Que llegué Hasta ahorita Finales de febrero Creo que he comprado Bastante Para dos meses Y No lo compré Todo en un día No es para presumir Y espero que hayan disfrutado Y si es así Déjenmelo con un like Porque entonces Así veo si les gusta Ver hauls O no Así que Un besote Cuchis Y nos vemos en la próxima Chao